Y queremos cosas distintas, yo quiero una familia, yo quiero hijos, y él también, pero no ahorita, tenemos la misma edad, tenemos 32 años, yo estoy adelantada en procesos, no adelantada como otras por sí, yo creo que ya estoy en la edad de hacerlo, pero estamos adelantados en procesos, yo tengo un hijo, yo quiero otro hijo ya pronto, yo quiero una familia, también dicen que vivimos juntos, nunca vivimos juntos, y no es momento. Yo creo que sí, o sea, creo que el hecho de que tengamos la misma edad, este, tal vez yo estuviera 35 o 36, es una novela, perdón. Estuviera 35 o 36, creo que tal vez estuviera en ese momento de mi vida, y es súper difícil, o sea, en verdad a mí también me duele y me cuesta mucho, porque hay muchísimo amor, o sea, también pienso en, en, puta, 50 o 60 años, en estar contigo y en algún día poder, pues, compartir y cumplir todos los sueños que teníamos, o sea, y tal vez, y lo digo aquí, que te dijiste un día, tal vez es una manera como Greta de cerrar la puerta, pero dejar la ventana abierta, o sea, sé que no es lo que tú quieres, pero para mí No, no sabemos qué pasa, solamente se vio una vez, este, pero pues sí, o sea, a veces también hay que saber tener esta comunicación con la pareja, porque, pues, mucho tiempo yo pensé que él quería lo mismo que yo, ¿sabes? Entonces, pues, yo decía, pues, ya llevamos un año. Y mucho tiempo yo pensé que en cambio tú estabas en una conmigo, o sea, que, pues, no, ahorita no, y después. Exacto, entonces, como que fue con una plática que justo surgió en el COVID, casi a morir, que estábamos viendo, este, ya cuando estábamos medio mejor, estábamos viendo Reels, y empezaron a salir puros de bebés, y yo quiero, 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 y le dije, ¿qué onda? O sea, yo quiero ser mamá mañana, o sea, ahorita, quítate el COVID y ahorita, y él fue como de, no, yo no quiero ser papá.